Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Tal y como os prometí, tal y como os dije, iba a empezar a traer contenido de este juego y realmente se va a convertir en parte del contenido principal del canal. Estoy enamoradísimo, de verdad, nunca había jugado un TCG tan divertido y para cualquier persona que haya jugado en su vida a TCGs, yo qué sé, Yu-Gi-Oh, Magic, cosas por el estilo, ¿no? Cualquier cosa, al fin y al cabo, os recomiendo que lo probéis. Este juego tiene sistema de Chrono Class, no sé si lo pone por aquí, no sé si lo ponen las cartas por atrás, baby. Bueno, no sé si lo pone, pero básicamente este juego tiene sistema de Chrono Class, el cual introduce un sistema de juego bastante interesante, bastante divertido y bastante novedoso para lo que serían los TCGs convencionales, los TCGs que conocemos hasta ahora, vaya. Así que mi más sincera recomendación es que lo probéis. Para probarlo no necesitáis nada más que esto, podéis comprar cualquiera de estos starters. Yo siempre recomendaré pillar en el caso de que queráis hacerlo un par de cada uno de ellos, dado que estos starters realmente traen algunas cartas, de hecho algunas de ellas son limitadas, como por ejemplo lo que vamos a ver en el starter de Gaia Red, de Gaia Red, perdón, traen algunas cartas limitadas que son realmente buenas, realmente potentes y que pueden servir para cualquier tipo de mazo competitivo. Obviamente con esto no vamos a poder competir, no vamos a tener mazos realmente poderosos, pero en general sí que traen cartas muy fuertes que pueden acompañar a mazos más poderosos que queramos montar más adelante. Si lo que queréis es jugar con amigos, sin ningún tipo de problema, os podéis comprar cualquiera de estos starters. Tenemos el rojo, el amarillo, el azul. Recientemente han salido el verde, el negro y el morado, con cartas bastante también muy poderosas, algunas de ellas en algunos de los mazos, otras son también bastante simplecillas, pero en algunos casos son bastante potentes. Y aparte, también os recomiendo, os lo voy a poner por pantalla, los próximos mazos que van a aparecer, que son el mazo de Galanmon y el mazo de Ulfors Vidramon. Dos mazos que creo que no tienen la categoría de starters, sino que son mazos como tal y que son realmente buenos. Con esos mazos, con un par de cada uno de ellos, yo creo que realmente podréis conseguir, básicamente, competir, diría yo. Obviamente, no al nivel de una persona que haya conseguido las cartas más top de cada una de las colecciones, pero yo creo que para empezar, para probar el juego y demás, es de las mejores alternativas. Como siempre, para ello, os recomiendo la tienda de Mystic Mind Shop, que ya sabéis que patrocina el canal, lo estáis viendo por aquí, no sé si lo podéis ver correcto, ya sabéis que me hizo este tapete, y que dentro de poco, pues insisto, habrá más contenido de Digimon Card Game. Así que, para empezar, obviamente, recomiendo coger alguno de estos starters, y luego ya, si tenéis mayor poder adquisitivo, mayor posibilidad de adquirir mayor producto, pues recordad que también están las cajitas. Yo tengo por aquí algunas que he abierto ya anteriormente, y tengo intención de abrir muchas más en el futuro, porque de verdad, os lo digo muy seriamente, me ha enamorado el juego y realmente estoy muy, pero que muy contento. En el vídeo de hoy vamos a abrir estos tres starters. Los voy a abrir porque cada uno de los starters incluye un sobre. En este sobre, pues vamos a ver si tenemos la suerte de que nos salga alguna carta SR de BT1, y uno, bueno, creo que es de BT1, de hecho, los sobres que vienen por aquí, que obviamente nos vendría increíblemente bien. Lo deberíamos abrir desde abajo, creo yo, no, desde abajo me da a mí que no. Vamos a abrirlo desde aquí arriba. Me podría haber traído un cuchillito, ¿sabéis, gente? Porque tienen las típicas protecciones estas de plástico, que vendrían bastante... Ah, pues no hace falta romperlo, maravilloso. Me gusta, porque a mí me gusta conservar este tipo de productos, objetos, obviamente no sellados. Yo soy una persona que soy coleccionista, pero me gusta jugar, ¿no? Y en particular con este juego, como os he mencionado, pues bastante más. Y la verdad es que me gusta coleccionar estas cajitas, me gusta quedármelas por aquí, aunque sea una copia. Ya os he dicho que yo recomendaría comprar un par de copias de cada uno de estos decks, porque realmente merecen muchísimo la pena. Y obviamente, pues bueno, son de 1.5. Pensaba que serían de 1.0, pero son de 1.5. Pues vamos a ver si tenemos algo de suerte abriendo estos sobres, porque también estarían bastante bien conseguir algo. Así que vamos a abrirlo. Vamos a hacer un pequeño repaso por cada una de las barajas, de hecho, para deciros cuáles son las que yo creo que son las cartas más potentes de las mismas. Y luego, pues obviamente, abriremos los sobres, que es la atracción principal del videíto, por así decir, la atracción principal de los starters, que de hecho también nos pueden venir cartas muy fuertes para crear vuestros mazos. Pues bueno, sabiendo que son de 1.5, hay cartitas que me faltan de 1.5. Cartas como Omnimon Alter S, alternativo, que estaría bastante bien. Algún Imperial Dramón, que es un mazo que me gustaría montarme. Es un mazo que... Es un mazo que personalmente me gusta mucho, pero que no he tenido la oportunidad de jugar. Precisamente esta es una de las cartas que estaríamos buscando, ¿no? Ese Omnimon Alter S. Aquí tendríamos el mazo starter amarillo. Lo vamos a dejar por aquí. Insisto, ahora lo revisaremos. Y sobre todo el mazo starter rojo, que es el más interesante. Pues oye, pensaba que vendrían con booster box de 1.0, que yo creo que sería la colección más interesante, porque es la primera colección, y obviamente es la que más difícil es de conseguir a día de hoy las cartas. Pero personalmente supongo que me vienen mejor estas barajas, dado que aún me faltan más cartas, estas barajas, perdón, esta colección, dado que me faltan muchas más cartas de esta colección que de la 1.5, ¿no? Porque he podido abrir menos contenido. Pero bueno, vamos por allá, vamos al lío. Aquí tenemos los tres starters, insisto, de rojo. Se juegan bastantes cartas. Hay cartas en este starter que son buenísimas. Por ello, si queréis empezar a jugar en Digimon Card Game, una de las cosas que más podéis hacer es pillar estos starters, porque realmente creo que merecen bastante la pena. Por aquí tendríamos el starter rojo, que viene con los cuatro Coromon, que son de los huevos que más se utilizan hasta BT3, en el cual ya empezaríamos a utilizar otro tipo de Digimon. Luego estos Villomon, que se utilizan bastante. Esto ya son cosas que os explicaré más adelante, porque no creo que rente mucho explicarlas aquí. Pero estos son bichos Vanilla, que tienen muy poco coste, que tampoco tienen ningún tipo de efecto, pero que vienen muy bien para llenar el campito y para poder ir pegándole con vidas al rival. Estos Agumon, que se utilizan bastante, también parte del starter. Esto no se utiliza para absolutamente nada, pero también lo tenemos dentro del starter. Los Dracomon. Tenemos cuatro Virdramon. Los cuatro Core Dramon, que esto es Core, literalmente, sin ser redundante, sin intentar ser redundante, Core en cualquier tipo de mazo. Los Core Dramon son realmente increíbles. Y aparte, también tendríamos dos Greymon. Por esto os recomiendo que siempre intentéis comprar dos copias de los starters. Simple y llanamente, porque esta carta es muy, pero que muy potente. Y obviamente yo recomendaría comprar dos, ¿no? ¿Cuál es el problema? O sea, dos. Cuatro. Recomendaría tener cuatro. Por si alguien no lo sabe, el límite de cartas que puede tener un mazo repetidas es de cuatro. Y aquí solo te vienen dos. Con lo cual, pues bueno, tener cuatro de estos Greymon, que son realmente fuertes, te puede venir muy, pero que muy bien para cualquier situación. Aquí tendríamos cuatro Carduamon, cuatro Metal Greymon, y aquí empezaríamos con las raras, que también te viene... Bueno, con las raras. Sí, realmente son las raras del set. El Metal Greymon también lo sería. Aquí tendríamos los Fenixmon, que serían las cartas más potentes del mazo junto con el War Greymon. Que esta carta es muy, pero que muy buena, porque básicamente es un bicho de nivel 6, como estaréis viendo por aquí y por abajo. De hecho, os lo voy a acercar un poquito más a cámara. Disculpadme, porque no estoy acostumbrado a grabar de esta manera. Os lo voy a acercar aquí. Veis que es un bicho de nivel 6 que cuesta solo dos de Die Evolución, que es el numerito que pone abajo de Play Cost, que pone Die Evolución Cost. Y obviamente, pues bueno, vienen muy, pero que muy bien. Los War Greymon, que simplemente por arte merece la pena tenerlos por aquí. Y por último, llegamos a las cartas Option, junto con los Tamers. Y aquí tendremos esta carta tan, pero que tan fuerte, que es la Gaia Force, que se sigue utilizando a día de hoy en cualquier mazo competitivo. Un mazo, bueno, una carta realmente potente, y uno de los problemas que viene en este mazo es que solo vienen dos. Como os había mencionado, cuatro es el límite de cartas que puedes llevar en un mazo, a no ser que estén limitadas por el Ruling Book y cosas por el estilo. Si hay que llevar estas dos, pues obviamente, pues es no óptimo, ¿no? Podemos llevar cuatro que son mucho mejores. Posiblemente de las mejores opciones del juego. Así que esto sería el mazo Starter rojo. Vamos a revisar el mazo Starter amarillo también, para echarle un ojo, amarillo y el azul también, obviamente. Los vamos a revisar, pero tampoco nos vamos a parar tanto. ¿Por qué? Porque obviamente tampoco es lo importante. Tenemos los cuatro huevitos, que son cuatro Tokomon, cuatro Salamon, cuatro Tapilmon. Ya os digo que de este mazo, por ejemplo, las cartas que se utilizan serían este Patamon, se utiliza bastante. Los Angemon no se utilizan para nada, los Gatomon, algunos de otros por ahí, y aquí tenemos la base de los Blockers de este mazo, del mazo amarillo. Al igual que el anterior, teníamos los Coredramon. En el mazo rojo tendríamos los Coredramon. Aquí tenemos los Unimon, que te vienen cuatro, que vienen muy bien. Los Blockers son, básicamente, en casi todas las barajas, un más. Debemos llevarlo prácticamente siempre. Cuatro Magnangemon, cuatro Angemon, que no me acordaba de esto. Esta Angemon también es bastante buena. Dos Magnangamon, como bicho de nivel 6, que evoluciona fácil o barato. Y dos Serafimon, junto con lo de antes, los Tamers, y las Options, que de hecho, en este mazo también hay una Option bastante interesante, que serían los Siete Cielos, la cual, pues bueno, no llega al nivel de la Gaia, pero también está bastante bien. Así como el Memory Counter, que están bastante chulos. No son de los más interesantes, la verdad, no os voy a mentir. De hecho, creo que en los de Duquemon, o Galammon, como lo queráis llamar, y el del otro, están bastante más currados. La verdad, estos son un poquito más simples, ¿no? Así que pasamos, aquí tenemos los Huevitos, estos Gomamon, que se utilizan un montón, Gabumon, Bearmon, que esto no se juega para nada, Ikakumon, tampoco se juega para nada, este Garurumon tampoco. Aquí tenemos la base de los, de los Grislimon, que está bastante bien. Y aquí tenemos Wergarurumon, que también tenemos cuatro, esta carta es muy, pero que muy buena. A mí me gusta muchísimo utilizarla, de hecho, Zudomon, que no lo he utilizado en mi vida, pero puede estar bastante bien. Y aquí, como os había mencionado, el Ultimate, el de nivel 6, que puede evolucionar con muy bajo coste, que serían dos de Die Evolución, y los Metal Garurumon. Ya os digo yo que para jugar, con estos starters, vas a venir, esto aparte, esto es increíble, esta carta, es realmente increíble. Sin más. Y luego los Cocitus, que también vienen dos, ahora ya tengo cuatro, porque yo en su día, ya adquirí una copia de, de estos starters. En su momento hice la, la mala decisión de comprar solo una copia, porque, ¡cuidado! Porque compré, porque compré solo una en su momento, pero realmente es interesante comprar dos, ¿no? Y ahora vamos con lo interesante, vamos a dejar este para el final, ¿vale? Con que salga una SR de aquí, yo ya me iría bastante contento, no lo creo, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y como os mencionaba, ya os digo, para empezar en este TCG, únicamente necesitáis los starters, y gente con la que jugar, o incluso formas online de jugarlo, porque también las hay, simplemente necesitáis un programita de Steam, que cuesta, creo que son cinco eurillos, y yo personalmente os recomiendo probarlo, de verdad que es un TCG, para cualquier persona que haya jugado TCGs en su vida, es de verdad un verdadero soplo de aire fresco, y yo personalmente creo que merece bastante la pena probarlo. Pero bueno, de aquí insisto, buscamos alguna SR, sería bastante interesante sacarnos alguna SR de aquí, no lo creo, la verdad sería bastante raro, pero bueno, soñar es gratis, vamos por allá, Patamón, Volcanic Flare, Giromon, ya os digo que de esta expansión, de esta colección, me faltan bastantes, voy a intentar acercarlo lo máximo posible, para que el Focus haga lo suyo, ahí se ve bastante bien, Rapidmon, además que las ilustraciones son una completa preciosidad, Visticlon, Bastemon, en cada sobre vienen siempre unas cuantas comunes, unas cuantas poco comunes, y aparte vendrían también siempre una rara, mira, aquí vendríamos el huevito, que de hecho sustituyó a los Coromon, que estamos viendo anteriormente, aquí tendríamos la primera rara del sobre, y la siguiente carta siempre será una SR o una R, o una secreta realmente, de los que salís una secreta sería bastante raro, de hecho, la carta que estoy buscando, esta de aquí, de hecho es secreta, así que vamos para allá, vamos a ver si tenemos suerte, y tenemos nada más que otra R, así que no hemos tenido suerte en esta apertura, no hemos tenido suerte en este sobrecito, pero oye, quedan dos, vamos para allá, vamos a ver si tenemos algo de suerte por aquí, aún hay oportunidades gente, no bajamos los brazos, no bajamos los brazos, importante no desanimarse, importante tirar para adelante, y si no sale una SR, pues bueno, no pasa absolutamente nada, lo habremos intentado, Tialudomon, otro Visticlone, Kunemon, tengo que acostumbrarme, o tengo que bajar el Skulmeramon, una carta muy fuerte, Sukamon, Cherryblast, Trujemon, esta carta también es muy decente, Papetohammer, Argomon, Goldramon, Etemon como rara, y como rara extra, tenemos aún Stigmon, que oye, me viene muy bien, no tenía el combo de cuatro, que podríamos utilizar con Stigmon, no es una baraja que utilice, la verdad, pero bueno, insisto, queremos esta carta, no va a ocurrir, de hecho, ya os digo, con que saliese una SR, yo sería más que feliz, y no creo que vaya a salir, pero bueno, soñar es gratis, ¿no? Así que vamos con el último sobre de la apertura de hoy, insisto que traeremos más contenido dentro de poco, o eso espero, Volcanic Flare, Duramon, Seadramon, Agumon, Holincrasher, Upamon, una carta también muy buena, que creo que me faltaba una de ellas, así que genial, Edens Javelin, Angegomon, pues mira, me da rabia, porque precisamente compré un par de copias de esta carta hace relativamente poco, y ahora me falta solo una, así que sin más, vamos a ver si tenemos suerte con la última, que sí que va a ser una SR, y que va a ser un Ceresmon, me da un poco de rabia, la verdad, porque esta carta en cuestión no es un arquetipo que me guste, el arquetipo verde no es un arquetipo que me guste, y aunque es una carta bastante potente, es una carta bastante decente, pues bueno, no me hace mucha ilusión sacarla, pero bueno, oye, tenemos una SR de la apertura de hoy, así que me voy bastante contento, de hecho, ya os digo yo que me voy mucho más contento con esta Angegomon, que ha salido anteriormente, justo en el mismo sobre, que vamos, me hace mucho, mucho más feliz, un Davis también habría estado bien, pero bueno, supongo que es demasiado pedir, así que nada más gente, me voy a despedir por aquí, insisto, estos productos son muy pero que muy buenos, y siempre los podéis encontrar en Mystic Mind Shop, ya sabéis que es una tienda que básicamente promociona el canal, y que tiene los productos de locos, los mejores productos TCG, y al mejor precio, que además con el código Gachaval, os lleváis un descuentazo, así que aprovechadlo, nada más, yo me despido por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, insisto que dentro de relativamente poco, tendréis más contenido de Digimon Cargain, por aquí por el canal, y me despido con esta preciosa Angegomon, que se va a venir a mi vacito directamente, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.